Suscríbete a nuestro boletín si sigues en Instagram a la estilista Milly Morales, arroba bella Milly, verás que se pasa el día creando looks increíbles de maquillaje y pelo para famosas como Chiquinquirá Delegado, Francisca Lachapel, Roselyn Sánchez, Gaby Espino y muchas más. Hemos tenido la suerte de contar con ella en nuestro estudio para que nos dé algunos consejos e ideas para divertirnos y jugar con nuestro pelo este verano. No te pierdas los dos peinados que propone la experta para recoger tu pelo con gracia y sobre todo con mucho estilo. El primer look se trata de una trenza que requiere un poco más de maña en la parte inicial, pero ponle atención al video y todo es practicar, en el cabello más seco. Milly recomienda usar la nueva mascarilla One Minute Mask de Garnier Fructis para hidratar el cabello y prepararlo para el peinado. Divide el pelo en dos asegurándote de que el cabello está bien desenredado, haz una trenza desde el nacimiento del pelo hacia atrás. Empezado con mechones muy finos y añadiendo mechones más gruesos a medida que vas recogiendo el pelo hacia atrás. El resultado son dos trenzas al estilo boxeadora que tanto le gustan a Kim Kardashian. Para terminar recoge las dos trenzas en la nuca con horquillas, escondiendo las puntas, como haciendo un nudo. Boila, un recogido sencillo y que parece de lo más elaborado. El segundo peinado es un moñito mesi muy fresco que cualquiera puede hacer, incluso si tienes el pelo muy fino. En esos casos ella recomienda crear volumen con un champú seco antes de empezar a peinar. Mechón a mechón vas cardando ligeramente el pelo en la zona de la raíz. Millie recomienda hacerlo con un peine grande que tenga mucha división entre púas. La clave es hacer una cola muy alta y cuanto más tirante mejor. Una vez tienes la cola de caballo bien alta, vuelves a cardar la base de la coleta para crear más volumen. Con la coleta bien cardada, enrosca el pelo alrededor de la goma elástica y asegura el moño con horquillas de las grandes. ¡Suscríbete al canal!